En rueda de prensa, el mayor general Jorge Humberto Jerez Cuellar, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, dio el reporte de la desarticulación de una comisión de orden público integrada por 16 personas que hacían parte del Grupo Armado Organizado Residual bajo el mando de Gália Gentil Duarte, durante intensas operaciones por hombres de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, desarrolladas en la vereda Diamante II de la Macarena Meta, en donde en primer lugar fue hallado un cuerpo sin vida, al parecer que era el segundo cabecilla de esta comisión, conocido con el alias de Sebastián 300 y presuntamente fue ultimado alias Jean, hechos que permitieron que alias La Flaca y alias Michael se entregaran voluntariamente a las tropas, entregando el material de guerra que tenían en su poder. Seguidamente se entregó alias Melaza y se logró desvincular a un menor de 13 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Comisaría Familia de la Macarena, con el objetivo de restablecerle los derechos al menor. Las Fuerzas Armadas de Colombia continuamos con la ofensiva contra los grupos armados organizados, especialmente el Frente Primero en el Guaviare, el Frente Séptimo entre Guaviare y Meta, el Frente 40 en el Meta y el Frente 62 en el Caquetá, en el Alto, Medio y Bajo, Caguán. Esta es una operación que se efectúa interagencial con participación de Ejército, Fuerza Aérea, Infantería de Marina y Policía Nacional, donde se logran neutralizar 12 narcoterroristas pertenecientes a una comisión de orden público de Gentil Duarte. La operación inicia con unas unidades insertadas, con entrenamiento especial. Cuando estamos en el área escuchamos un combate muy cerca a las tropas. Las tropas se acercan y encuentran un muerto, quien corresponde alias Sebastián, segundo cabecilla de esta comisión en cabeza de Jim. Con inteligencia de combate se logra conocer que fue muerto por los mismos bandidos por problemas de dineros. A partir de ese momento inicia una inteligencia de combate de las tropas y sobre el área de operaciones se someten a la justicia seis narcoterroristas de este grupo. Inmediatamente se presenta un combate donde se rinde en combate un terrorista. Los soldados le respetan la vida dentro del derecho internacional humanitario y lo recibimos con todo su material de guerra. También se nos presenta un menor de edad. Luego se presenta de nuevo otro combate donde en el registro de las tropas se encuentran seis fusiles de asalto, material de guerra y material de intendencia. En operaciones subsiguientes, a las cuatro de la tarde, por inteligencia de combate, logramos conocer la ubicación del cabecilla alias Jim con su radista, su cabecilla de seguridad y su compañera permanente. Ingresamos a la Policía Nacional para los actos urgentes y poder efectuar el allanamiento. Se efectuó el allanamiento y capturamos a Alia Jim, al cabecilla de seguridad, a su radista y su compañera permanente. Con esto se neutralizan doce terroristas con ocho fusiles, material de guerra, material de intendencia, proveedores que van a minimizar la capacidad de estos bandidos del boleteo, de la extorsión y del temor que existía especialmente en el área rural de la Macarena. Sabemos que bajo estos terroristas en la fiscalía hay denuncias sobre desapariciones y asesinatos en el área rural de la Macarena, situación que está en investigación y que todas estas personas que se sometieron están apoyando a las investigaciones de la fiscalía para poder aclarar estos casos. Esta comisión era la parte de orden público de Gentil Duarte y pierde un enlace del eslabón del narcotráfico que manejaba directamente desde el Caquetá, Meta, hasta el Guaviare, con el grupo armado organizado del Frente Primero, hasta llegar a John 40 para sacar el narcotráfico hacia Venezuela y Brasil. Sí, el menor de edad se le presenta a las tropas y pues los soldados ya tenemos el protocolo que inmediatamente hay que entregarlo a Bienestar Familiar. Era una persona que ha sido reclutada hacía tres meses por estos narcoterroristas. Afortunadamente por la acción de las tropas logramos que esta persona se desprenda del grupo y se entregue a las tropas que estaban cercanos al sitio en la vereda El Diamante del municipio de Macarena. Sí, por eso la importancia de la neutralización de esta comisión, porque está encargada de varios asesinatos que efectuaron en la Macarena y tenían el enlace del narcotráfico desde el Caquetá, Meta, hasta el Guaviare, unido bajo el mando de Gentil Duarte. Es una aliciente y una tranquilidad que le damos a la población con la neutralización de estos 12 terroristas. Y lo más importante es pedir a la ciudadanía la información oportuna para que las tropas puedan actuar y que esa paz que tanto anhela este pueblo llegue realmente. Inicialmente, Jean era mano derecha de Gentil Duarte. Ustedes saben que donde hay plata, hay dinero y hay narcotráfico, hay problemas. Además, se presentaron algunas situaciones de problemas entre ellos. Por eso se facilita la infiltración a esta comisión y poder neutralizar estos 12 hondidos. ¿Es decir que hay disidencias dentro de la disidencia allá? Las divisiones entre estas disidencias se encuentran por el dinero. Tenemos que saber que estas disidencias son narcoterroristas, son zar del narcotráfico. Por eso las Fuerzas Armadas estamos implementando en golpear estos grupos armados organizados que están con base en continuar con la cadena de narcotráfico que llevaban anteriormente las FARC. ¿Esa situación se sigue presentando? ¿Aparte de ese grupo hay más grupos de disidencias? No, es la única que teníamos, es la información que teníamos. En este momento, pues repito, tenemos el grupo armado organizado del primer frente, que está en el Guaviare. El grupo armado organizado del Frente 40, que está en el Meta, el Frente 62, que está en el Alto, Medio y Bajo, Caguán, y el Frente Séptimo, que está entre el Meta y el Guaviare. El dato que tenemos nosotros por inteligencia militar, inteligencia de policía, son 394 terroristas en el departamento del Guaviare, departamento del Meta y departamento del Caquetá. Sin embargo, la inteligencia continúa trabajando para poder seguir golpeando estos grupos armados organizados disidentes que no se acogieron al proceso de paz. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años duró en las filas de las FARC? Yo tengo 20 años en las filas de las FARC. Duré apenas 6 meses con Sentil Duarte. ¿Qué sabe usted de los menores que están en las filas de las FARC? ¿Uno fue rescatado por el ejército? ¿Ban 13 que también han sido rescatados? Yo de que sé de los menores, lo único que sé es del niño que andaba con nosotros, que andaba con nosotros, el que rescataron ahorita poquito cuando nos entregamos nosotros. Del resto no sé por qué, no tengo menoría ni quién soy ni nada. ¿Por qué decidiste entregarse? La verdad yo me decidí entregar porque yo fui engañado, cuando me llegaron a ellos fui engañado y yo nunca estoy de acuerdo con eso. A mí estuvieron tres veces intentando contra mí matarme, sino que yo siempre llevo mi raíz en que yo nunca me le he estado callado a él. Yo allí siempre que me reprochaba, yo también le alegaba. Él me cogió en amar a mí, dos veces me mandó a asesinar, no hubo la oportunidad, no me pudieron matar. Entonces yo decidí con la compañera, la que está ahí, mi compañera, decidí volarme y entonces yo planeé con ella bien. Entonces yo le dije que el día que hubiera la oportunidad nos volábamos. Y ese día que se agarraron entre Jean y Sebastián, ese día fue el día que yo me les volé a ellos, decidí entregame. Porque yo en ese tiempo tenía ese plan de volármeles. Yo no tenía, yo no, nunca me gustaban las armas, por amor de decirle. ¿Qué tan fuerte está Gentil Duarte en este momento? ¿O está dismada la estructura de él? ¿Está muy mermada por lo duro que le han dado? Gentil Duarte, la última vez que yo supe, Gentil Duarte estaba mal por la vaina de que él lo habían combatido. Le habían matado a unos muchachos, le habían captado a unos. Gentil en este momento está algo llevado. Si el man no tiene, digamos, recursos para pelearle al ejército, él no, él ahorita el recurso de él es huir y estar enterrado, porque es lo que siempre ha sabido hacer. ¿Es mejor estar acá afuera que allá adentro? Claro. ¿Cómo fue la pelea con el ejército? No, yo no estaba. Cuando tuve el enfrentamiento de Jim con el ejército, yo estaba, ya me había entregado. Yo andaba con el ejército, pero ayudándolo a buscar a él. Sí. Yo andaba con la móvil 3 del escorpión. ¿Qué le recomiendan a los móviles del departamento de Meta y de Morial? Pues que sepan bien con quién hablan, que no se dejan engañar, que nunca, que el que le digan que para echar para Cachicamo de pronto algo así, que no lo hagan porque les pasa lo que me pasó a mí. Entonces, pues que es muy duro uno estar allá y perder de pronto uno la familia. A mí ya cuando me comunicó con mi madre, me decía que ella ya me hacía a mí como perdido, porque una guerrilla no tiene ningún futuro. Gracias.